El Banco Central de la República Argentina presenta el billete de 20 pesos con la imagen del guanaco. El billete conserva el tamaño de la línea peso y cuenta con diversos elementos de seguridad como marca de agua, hilo de seguridad, impresión calcográfica, motivo de complementación frente-dorso, identificación para personas con capacidades visuales reducidas, tinta iridicente. Para saber más acerca del billete de 20 pesos, ingresá a www.bcra.gov.ar.